Cuauhtémoc es un pueblo mágico que además de resguardar su antigua arquitectura, también preserva sus tradiciones. Es por ello que para celebrar a San Jerónimo se realizará el Festival Cultural Internacional 2015 del 18 al 30 de septiembre. Las sedes serán el Parque Miguel Hidalgo, la Casa de Cultura, la Parroquia de San Jerónimo y el Auditorio Municipal Benito Juárez. Y el Auditorio Municipal Benito Juárez que se encuentra en este Palacio Municipal. Se contará entre otras cosas con un ciclo de conferencias magistrales, eventos deportivos, el coro y el ensamble de la Casa de Cultura, el coro Vivaldi, la Orquesta de Cámara de la Universidad Veracruzana, la Halley Big Bang, el Mariachi de la Universidad, el Ballet Politórico de la Universidad, el ensamble Jazz UV, Tim Meyer. El 29 de septiembre la tradicional Bajada de los Arcos, las coronaciones de la Corte Real Infantil y Juvenil 2015 y para cerrar el festival, el Concierto Internacional de Arpa, en la que van a participar los países de Venezuela, Colombia, Paraguay y por supuesto México como anfitrión, entre otros grupos artísticos y culturales. Se contempla la feria de saldos de libros a realizarse en los barcos del Palacio Municipal en el Parque Miguel Hidalgo. Reporto para Calor Político TV, María Viveros.